No nada más es comprarla, tráela y ya, y yo le pongo una mesita y le pongo una estufa. Gracias a eso creo que estoy como que más centrada en mis planes y en lo que quiero hacer. Más que nada es como reconectar con lo que somos y volver a reconectar con la madre tierra. Dicen que los Manuel Goroshka se va a cobrar más, ¿verdad? Se les va a cobrar más. Lo movieron de ahí que ya no quieren tener el food truck ahí. Para que la gente de ahí pueda vender y caiga a más gente. Mira la verdad, de verdad. Porque vivíamos al lado del río. Otro episodio del Garage Cast, ¿cómo estamos con Pabuki? Bien a gusto. Bien Agustino, la verdad. Con el cantarito de The Elixir. Sí. I hope I said it right. Saluditos. Acuérdense que también nos pueden escuchar en Apple Music también. Suscríbanse y denle like. Sí, Spotify y por todas las plataformas. YouTube. Hay muchos que no les gusta mirar el video para les gusta escuchar. Ahí estamos en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon. Por todos lados. Por todos lados. Y era nomás quien nos acompaña el día de hoy. Patti. Muchas gracias por darse el tiempo. Gracias por invitarme. Gracias, gracias. ¿Dónde empieza el sueño de The Elixir? ¿Te voy a decir it right? The Elixir. The Elixir. Pues, como tú quieras decirlo. Ya estamos en confianza. No, pero ¿dónde comienza? Yo creo que fue un día nada más de repente. Según yo ya me iba para México. Y de repente dije, no, pues, de hecho, fue cuando hice Mushrooms. Como que me entré en ese viaje y fue como que tengo que hacer algo que... Algo que yo sepa hacer y que lo quiero hacer share. Que lo quiero compartir para las otras personas. Entonces, cuando salí de ese... Esa vez que fui, fue como que una semana de mucho pensar. Y... Pero... Pero no mucho pensar como que, ay, lo haré, no lo haré. Fue así como que, ah, lo voy a hacer. Ya, creo que sí fue eso. Mucha gente que tiene así un viaje espiritual. ¿Por qué es un viaje espiritual? Sí. Have a lot of mensajes que les llegan, ¿no? Sí. So, fue como un mensaje de hacer esto. De hecho, fue como, como... Como que se me limpió la mente. Y ya cuando regresé... Porque, sí se puede decir regresé. Porque toda esa... Como dos semanas anduve bien sensible de que miraba... No era de que miraba cosas, sino como muy sensible a las energías. Entonces, sí era como que, ok, ya. Me voy a calmar y... Y qué de bueno voy a sacar de... De este trip. Ya, porque lo hice como con una... Como chamana. Ya. Que venía desde... De México. Entonces, fue como que muy especial. Y pues, dije, no, todo lo que hice no lo voy a desaprovechar. Y pues... Entonces, fue con preparación, con tiempo y todo. Sí y no. Porque, como te digo, fue así de que... Quiero hacer algo, pero no sé qué. Pero un día me senté y dije, ok, ¿qué sé? ¿Qué me gusta? Porque también fue como que... Ya tenía ganas de hacer un negocio. Y decía, ok, ¿qué me gusta? Y ya tengo otros negocios. Que me gusta hacerlo. Tengo un negocio de limpieza. Un negocio de... De hacer como... Body scrubs y... Ojos con cosas naturales. Y ya después fue esto de la comida. Entonces, fue como que... A mí me gusta comer. Entonces, quiero... Quiero darles a las personas que me siguen como... Lo que yo sé hacer. Te la gasto a la mía. Yeah. Entonces, fue así. So, you can say que eres como like an empath. Like you absorb a lot of energies. Yeah. I think so. Yeah. Pero también no le pongo como que mucha... No me concentro en eso. Porque... Si me pongo... Ya se va uno en el viaje. Yeah, it's a lot. Pero... Yeah. Fue así. ¿Y cuánto tiempo tiene Dialixer? ¿Qué empezó? Tiene... Desde que empezó y que empecé a vender... Comencé en mayo 15. Mayo 15. Pero... Todo fue como una transición porque... Cuando agarré la... Agarré la trailer... Venía... Vinieron como que muchos de... Porque yo quería como sacar los permisos del Citi. Y fue como que muy difícil darme cuenta de que... Pues no es fácil. Son permisos. Y casi nadie... Nadie te dice... O sea, miras personas como que hacen sus tacos y así como en los trailers. En los food trucks. Y como que nadie te dice... Todo el behind que tienes que hacer. Entonces... Fue... Fue como que una transición de todo eso. ¿Y qué es el primer paso? Yo creo que decidirte. Decidirte. Si tienes como ahorrado... Y... Yo ahorita como que... Ya no es mucho de que... Ay... Si tienes dinero ahorrado. Porque... Sé que también ahorita... Hay mucha ayuda... Mucha ayuda como de loans y eso. Que yo no agarré loan. Pero sí me hubiera gustado. Este... Pero sí. Yo creo que es la decisión de qué... Qué es lo que quieres hacer. No nomás aventarte así. Porque yo sí me aventé a nomás a lo... A lo güey. Porque yo decía... Ay... Pues es bien fácil. Entonces empecé a buscar la trailer. Y... Ya cuando compré la trailer... Me dijeron... Tienes que ir a... Agarrar los permisos. So cuando fui a los permisos... Me dijeron... Si quieres para el city... Tienes que buscar a alguien... Que te haga los blueprints... De todo adentro. Y fue así como que... No... Eso me iba a costar más dinero. Y luego más aparte... Los... Los... Los permisos son más... Más caros. Son... Porque tienes que pasar como... La inspección del city. So eso es ahí donde te ponen mucha traba... Eh... Para los que están comenzando... Como que es muy difícil porque... Tienes... No nada más es comprar la trailer y ya... Y yo le pongo una mesita... Y le pongo una estufa... So... No... Entonces cuando yo fui... Nada más les dije que iba a vender... Ah... Café... Y aguas... Aguas frescas... Pero en realidad ya le empecé a meter otras cosas... Dije pues... Vamos a hacerle a lo mexicano... ¿No? Porque... Le voy a meter de todo... Pero no... No cocino ahí adentro... No puedo cocinar... Porque... Necesitas... Igual... Necesitas un permiso para... Del... Fire Department... Eh... Te tienen que poner como un little sticker... Pero te los checan... Y para eso tienes que tener blueprints... De que quien te la hizo... Y de que si la electricidad está bien hecha... Ah... Si es un... Es un rollo... Eso es todo un proceso... Y también quieren su dinero ellos también... Y nada más por el... Este sticker... Es como 1500... Del Fire Department... Pues al final del día... Yo pienso que nada más es... La feria... They just want their cut... Yeah... ¿Verdad? Yeah... Entonces... Eso fue lo... Lo más difícil para mí... Y... Sentí así como que... No pues ya no... Ya no voy a poder... Como que había... Muchas... Se podía decir que muchas trabas en las ideas que yo tenía... Porque yo pensé que... Ay... Pues todos tienen una food truck... Like... ¿Cómo le hacen? Y ya cuando... Me di cuenta de que pues no es así... Y ya... Dije... Ok... Pues nada más quiero... O me dieron otra opción... Me dijeron... Ah... Puedes agarrar el permiso de... Se llama... Three Day Event... Que puedes ir como a los Farmers Market... Pero a ciertos Farmers Market... Porque hay unos... Farmers Market como los supervisores... Que manejan ese Farmers Market... Que a veces se ponen medios... Cabrones... Y no te dejan... Vamos a tener que hablar detrás de cámara... Para que den acceso ahí en... En Redlands... ¿Verdad? Porque... Ya... Y se ve que... Como... A lot of people le dan... Lata... Like the people out on the streets... Trying to make a life out of their living... Y en Redlands más... En Redlands más... Porque... Yo he mirado como en Samaradino... Y en Colton... Donde... Pues se ponen ahí... Y a veces yo digo... Oiga... No los regaña la policía... No... Pues sí, sí... A veces nos tiran las cosas... Pero en Redlands... Yo tengo un amigo... Taquero... Que lo movieron del área... Donde estaba... Él rentando en un dealer... Eh... Estaba rentando bien... Y le dijeron que... Que porque iban a hacer este... Or... Eh... Se llama... Redlands... New... No sé qué... Que van a hacer como... Toda la Main Street de Redlands... Va... La van a poner como muy fancy... Como Rancho Cucamonga... A eso le dijeron a él... So... Lo movieron de ahí... Que ya no... Ya no quieren tener food trucks ahí... It's a lot of money... Para que la gente de ahí... Para vender... Y que haya más gente de ahí... Ya... Y este... Y en el menú de The Elixir... ¿Qué... ¿Qué cosas están en...? ¿Qué... Ahorita... Productos... Tengo... Un menú... Bien chiquito... Porque... Nada más estoy en las mañanas... Estoy de las 8 de la mañana... A 12 o 1 de la tarde... Es como... Breakfast... ¿Se puede decir? Ok... So... Son jugos... Cold press... Juices... Aguas frescas... Y... Tengo... Overnight Oats... Los viernes hago... Los... Breakfast Sandwich Croissants... Con huevo y bacon... Yogurt... Parfaits... Fruta... Más que nada... Es como que más... Cosas más naturales... Y sí... Me enfoco más como en lo natural... Y luego también tengo café... Y... Tés... Los tés... Ahorita... Pues ahorita ya empezó el calor... Pero en las mañanas... Pues un té... Yo estoy tratando de hacer como mis... Mis own blends... Mis propias... Mixes... Este... Porque eso es lo que me atrae a mí... Me gusta mucho como hacer... Por eso se llama The Elixir... Porque es como... Cosas que yo invento... Se pueden decir... Pero... O sea... Puedo hacer agua de jamaica normal... Y se vende... Sí se vende... Y... Pero ahorita por decir... Esa... O no les dije de veras... Esa tiene ginger... Ah... So... Yo herví la jamaica... Con el ginger... Y la fresa... Y... Y así... Entonces son como... Yo... Que haya ido como a unos lugares... Donde vendan así... No... No he mirado... A lo mejor sí... Como más en Los Ángeles... O más por allá... ¿Verdad? Pero aquí no... Entonces... Como vivimos cerca como de... Loma Linda... Que son bien healthy... También ese era mi... Mi to go... Y uno como... Quiero ir para allá... Los Farmer's Market... Quiero... Y uno agarrar a ese tipo de... De clientela... Ajá... Como más... Más gente que... Como gym... La gente que va a los gyms... Y todo eso... Por las mañanas... Ya... Y de niña... ¿Qué quería ser de grande? Si se puede saber... En realidad... Yo quería ser doctora... Yo quería ser doctora... Me gusta... O enfermera... Porque... De chiquita yo cuidaba a mi... Abuelita... Entonces... De chiquita yo quería ser doctora... Y... Pero después se me olvidó... Se me olvidó... Y ya... Este... Pues empecé a hacer muchas cosas... Fui mamá muy chiquita... Muy... Muy joven... Entonces... Este... Pues se me... Se me fue el rollo... Y... Como por... 12 años... Estuve como que muy centrada en... En ser mamá... En... En cocinar... Y... Atender a... A mi esposo... Que ni siquiera estábamos casados... Pero... Eh... Así tenía como que esa... Esa... Pues con esa idea venía... ¿Verdad? De que tenía que ser la... La esposa fiel... Y todo... Entonces... Este... Por 12 años estuve así... Y... Pero en esos 12 años también como que hice muchas cosas... Eh... Hice clases de maquillaje... Hice... Este... De pasteles... Que hagas clases como de pastelería... So... Yo creo que todo eso... Como que lo estoy... Lo estoy juntando... Y dije... Ay... Pues si yo sé hacer pasteles... Yo sé... También hago cinnamon rolls... Eso te iba a decir... Producciones... Hago... Hago cinnamon rolls... Cinnamon rolls... Hago... Um... So... Me gusta... Bake... Me gusta bake... Ah... Antes de que siga... Si... Si va la gente... Dicen que los mandalgaroshkas... Ahí... Les va a cobrar más... ¿Verdad? Les cobra más... Sí, les va a cobrar más... Les cobra doble... That's easy to happen... Yeah... 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 Pero... So... Todo... Como que todas las cosas que aprendí... Durante... Esos 12 años que estuve como de... Muy entrada en... En ser mamá... Y esposa... Y... Hermana... Y cocinaba para todos... Era como que... Ok... Pues yo sé hacer esto... Entonces déjame... Ver qué puedo hacer... Ahora... Y... Yo creo que es un blend de todo eso... Le ayuda a formarse... A ser la persona quien es... ¿Verdad? Sí... 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 Mucho... Y un día triste... ¿Cómo se levantan los ánimos? ¿Cómo se levantan los ánimos? Un día triste... Yo creo que... Mirando a mis hijas... Mirando a mis hijas... Porque... He pasado por tantas cosas... Eh... Yo creo que desde hace un año... O casi dos ya... Eh... Tuve este despertar... Espiritual... Y este... Y como que ya me vale todo... Como que ya me vale todo... Entonces este... Yo creo que sí fue mucho... Por las meditaciones... Eh... Que... Que hago... Hago meditaciones... Hago... No sé si saben de temazcal... So hago... I do all those things... Temazcal... ¿Es eso como... Uh... ¿Es eso como que tiene que ver con los chakras y cosas? Sí... También eso... No pero... Eso como que sí te alinean... Pero no... El temazcal es más como... Es una little... Tipi house... Pues eso viene de... De... De nuestros ancestros... Sí... Entonces es como una sauna... Y te metes ahí adentro... Y adentro hay como rocas... Que están prendidas con fuego... Y adentro todos están haciendo oración... Cantando... Tienen hierbas... Eh... Es como detox... Literal... ¿Como peyote y todo eso? No... ¿No? No pero sí... Eh... Todo es... Todo eso es medicina ancestral... Yeah... Eh... Yo no he hecho eso... No he hecho peyote... Pero... O sea... A luego nos pasa el dato eso del tipi... Yeah... Eso a mí me ha ayudado mucho... Mandar a Neno... Porque es con la chingada... Neno... Hombre... Neno... Que no es una cosa es otra... Pero eso a mí me ha ayudado mucho... Y estoy... Y estoy como que muy proud de... De decirlo... Porque... Yo estaba muy... Pues estaba en depresión... Y en ansiedad... Hace... Ya como cuatro años... Eh... Que pasé por muchas cosas... Me divorcié... Se murió mi hermana... Eh... Entonces yo era como que... Entre más... Como que al mismo tiempo... Cuando COVID... Todo estaba pasando... A mí me estaba pasando... O sea... Lo doble... Me separé... Se murió mi hermana de COVID... Entonces fue como que... ¿Y ahora qué? Entonces me quedé sola... Con mis hijas... En un departamento... Que todo me recordaba... Al papá de mis hijas... Y a mi hermana... Entonces era como que... Ya cuando salí de ahí... Fue como que... Ok... Ya... Tengo que... Buscar un lugar donde... Pues refugiarme... Porque... Todas las personas necesitamos eso... Ya sea como de una religión... O... Ni uno de alguien... Para que te... Como que te empujen... A salir adelante... Y pues yo me... Me refugié en eso... Un sistema de apoyo... Ya... Y... Y pues... Le decimos... No creo... No es como religión... Es... Yo no lo veo como religión... Es como una tribu... Porque como... Así se llama... Ah... Y... Empecé a ir como a... Hacemos círculos de mujeres... O sea... Todo eso... Me fui más a lo espiritual... Antes... Ya tenía... Noción de... Hacía yoga... Meditación... Ah... Pero hasta ahí... Nunca supe como... A la medicina ancestral... Y todo eso... Entonces ya cuando supe de eso... Fue como que... Oh... De aquí soy... Como que empecé a recono... Volver a reconocer... De donde era... Más o menos... Y... Y ya... Gracias a eso... Creo que estoy como que... Más centrada... En... En... En mis planes... Y en lo que quiero hacer... Y... Yo creo que sí... En la tribu... ¿Es there a God? ¿O en qué creen? Sí se puede saber... No... De hecho... Creemos en... En la naturaleza... En los cuatro elementos... Hablamos mucho de... Los cuatro elementos... De... Gaya... La madre tierra... Así se llama... Así le decimos... Eh... Creo que siempre... Me ha gustado... Siempre me ha gustado... Esas cosas como naturales... Y... Luego platico con mis hijas... Que les digo... Yo creo que... De chiquita ya lo traía... Pero... No lo había como que... Como que no me había sentado... A decir... Ok... ¿Quién soy? ¿No? Porque... Porque siempre andaba ocupada con... Soy mamá... Soy esposa... Soy hermana... Soy la perfecta hija... Soy... ¿Y no lo vi? ¿Y no lo vi? ¿Y no lo vi? ¿Y no lo vi? Ajá... Entonces... Cuando ya pasó todo ese revoltijo... De... De todo lo que me pasó... Fue como que... Pues ahora sí... Tienes que saber quién eres... Y entonces yo creo que ahí me encontré... Pero... Hablamos... No es necesariamente como de que... Ay... No, no creas en Dios... Creemos en un creador... Creemos en Dios... Todos tenemos... Yo he... Yo he escuchado de hablar... Ah... En los círculos a personas cristianas... Católicas... A veces en los temazcales adentro... Este... Cantamos... Ah... Coros así como de la iglesia... Cristianos... Como alabanzas... Ajá... Alabanzas... Y yo fui... Yo fui cristiana y católica... Entonces... Yo era parte del coro... Entonces a veces canto ahí... Entonces... Es muy... Es... Es muy bonito... Pero... No... No decimos como... Oh... Tienes que creer en... En el árbol... O no... O sea... Es... Es como tú te vayas sintiendo... Porque... Más que nada es como reconectar... Con lo que somos... Y volver a reconectar con... Con la madre tierra... Y la otra vez estoy escuchando un podcast de ustedes... Que alguien dijo... Oh... Como dicen que es bueno... Quitarte los zapatos... Y conectar con la madre tierra... Oye... Tienes que hacer... Ya... Para descargar la energía... Ándale... Pues hacemos eso... A veces hacemos eso... Como que vuelves a... Y estar adentro del temazcal es como... Nosotros le decimos estar adentro del vientre de la madre... Y literal... Sales de ahí... Y... Es como que estás renaciendo... Te sientes... Tu cuerpo es como que... Ay... Como un bebé... Bien sensible después de eso... Y sí... Nuestra lead nos dice... Bueno... Yo digo lead... Pero es pues la encargada en que nos... La guía, ¿verdad? Este... Nos dice... Asegúrense de que se mantengan... Bien hidratados... Bien comidos... Porque realmente... Tus chakras... Como estabas diciendo... Están abiertas... Y si vas... Después de un temazcal vas al baile... Imagínate cuántas energías hay ahí, ¿no? Entonces... De eso nos dice... Pues como que hagamos... Un ayuno espiritual... De que no... No vayamos a donde hay mucha gente... Porque pues estás... Literalmente... You're open... Y como estaba diciendo eso... De la lumbre... A los cuatro elementos... ¿Quién tiene su propio elemento... Que se identifica con? ¿O no? Sí... 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 Este... Hace... Oh, de hecho... Before I open... The trailer... Ah... Me fui a un retiro de mujeres... Y... Yo creo que también ahí fue como que... Ok, ya... Tengo que hacer algo... Porque fue mucha... Cuando... Cuando las mujeres se juntan... Es como que mucha creatividad... Mucha creatividad... De las mujeres... Viene la creatividad... ¿Sabes? Creadoras... Sí... Creadoras... Con razón... Producciones es bueno... Para... Saludito... Producciones... ¿Querán que... Producción es ya que estás allá... Pues de una vez... No... Pero... Esto lo editamos... No hay que estar ahí... Hay que estar ahí... Esto hay que estar... Sí, hay que estar ahí... No... Bueno, ¿cuál es cuál? No sabe... Es porfastro... Más fue el negro... Jamaica... Sí... Que te voy a saber... Sí... 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 ¿Puedo seguir? Producción va a querer un... Bonus... para que la buena seguir en social media The Elixir The Elixir The Elixir I almost got it right You can say however you want to Tengo una cliente afroamericana Ella le dice The Elixir Y ella nunca me ha dicho Oh es mi spell Otras personas así en Como en un mensaje Me dijo how do you pronounce your name Y ella le digo oh D Y la de abajo es Spanish Elixir Pero however it's like I don't mind Y como le hace palidear con esos customers Because they're really picky Hay unos que están really picky Yo soy muy picky Entonces yo creo que yo los entiendo Este Si es bien difícil Pero igual yo creo que Ahorita estoy en un punto de que Siempre decían Siempre decían que El cliente tiene la razón Right Bueno yo he trabajado en restaurantes The customers are always right Yeah the customers are always right It's the one that's paying Right No 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 le he hecho lo importante Es como Entonces sí Sí puedo Sí siento que no Es que yo también pienso mucho en eso Yo como soy muy picky Me gusta Atender al cliente Como yo quisiera que me atendieran a mí Entonces yo creo que también primero Pienso como cliente Como hace rato la mesita ¿No? Que yo quería en mi mente Desde que me dijo María que iba a venir Me dijo Y entonces yo dije Ay Quiero una mesa así 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 O sea en mi mente ¿No? Y luego por eso le pregunté ¿Y si puedo traer una mesa? Y dijo Sí Y luego cuando llego aquí Es como no sé si va a caber Pero en mi mente fue así De que oh I'm really picky Like I want Certain A certain way ¿No? Entonces siempre pienso en eso En darle lo mejor A las personas que están Tomando el producto O comiendo Lo que sea Pero sí Pero sí Hay otros Hay algunos clientes Que pues sí son más Piquis que yo Y Pero ahorita no me han salido Muchos así Siempre como que I try to Yo creo que también Es mi vibra You know I try to vibe like Oh You know Just let me know How you want it You know Now I'll fix it for you Como la otra vez Una clienta me dijo Hey Like Échale más ginger Like I don't mind I really love ginger To the pineapple juice Y dije Ok Next time I'll put extra ginger So Es lo que me gusta Ahora Cuando ella me ordena Jugos Like I'll put extra ginger You know So yeah Yo creo que también Esto de que De que es como que Muy natural Me lleva a personas Como que más Open mind Porque Literally Lo que yo vendo Lo que yo hago No es para muchas personas Me ha tocado Otra persona Que me dice Oh But It's all healthy So I'm like Yeah We're in a new era Everybody's trying To eat healthier I don't know If you know Pero es mi amigo You know Yo le contesto Con confianza Y luego me dijo Invítame cuando tengas Burritos de chicharrón And I'm like It's not gonna happen I don't know if it's gonna happen Eventually Maybe Maybe I love food Y yo no me Yo no me Yo no estoy como a dieta Y yo no digo como que Ay no voy a comer eso O ay yo no como eso Yo como de todo Pero Mi negocio Es Lo estoy haciendo De esa manera Healthy Pero sí Eventually Voy a poner unas enchiladas Ahí Chilaquiles Pero este Yeah So él A mi amigo Le dije Me dijo Invítame cuando hagas burritos De chile de chicharrón verde Y yo Que buena idea Pero Igual Así hay diferentes clientes Y Como Muchas veces También eso Me rueda en la cabeza De que Tu negocio Tu producto Que vendes No va a ser para todos You know Por eso hay más personas Haciendo Diferentes cosas Entonces Y eso es lo que me mantiene También como like Positive You know Like oh it's okay Tomorrow's gonna be a better day So hay gente que le Le brindan ideas También And then you can take them In consideration Yeah Como lo de los sándwiches Salió porque A mi hija le gustan mucho Sus sándwiches Y era como like Yo estaba en la trailer Y me dijo Mami ¿Un día puedes hacer Breakfast sándwiches? So I added that So I added that So I'm like Okay Ya fue como que Es lo único Como que más Unhealthy Que hay Pero Yeah Así No sé si podemos Regresar again To before I asked For a drink Donde estaba diciendo That everyone identifies With like a Fire Or Water Oh si Creo que Because I like all that Yeah Me too I like you Este Yo creo que Todos Este Los días Como los meses Que naces Yo soy mucho así Como de Horsescopes Y eso Pero tiene que ver Mucho con eso Literal Porque Por decir Yo soy Earth Yo soy Entauro So Todo lo que tiene que ver Con la naturaleza A mi me encanta O sea Yo me gusta ir a La montaña Y todo eso Y por decir Mi hija La chiquita Es She's a Scorpio Y a ella le gusta Ir mucho a donde hay ríos También es muy natural Pero yo creo que También es muy natural Porque me mira Que yo O yo las llevo You know Pero Pues si la otra Es Libra And they say Like they're really on balance And she is It's like She's She can be like Going to the beach Pero después al rato Dice Ay ya vámonos You know Like Ay ya me enfado So Yo de experiencia Si Si siento que Eso de los De los horóscopos Tiene mucho que ver Y Y yo creo que Conforme De que me seas Te Como que te llama más la atención Todo eso Pero si He mirado Señoras O muchachas Con las que estamos En el grupo Que Que se lindan más Bueno Vamos a muchos lugares Como de naturaleza Porque hacemos como Hikes En ese En ese little tribe Hacemos Hikes Hacemos retiros Y Todo como que Es muy natural Pero ya cuando Estás ahí Unas se van más Como A la soledad A estar Lleno Con el viento Con Y ahí es donde Se guían más Como que Oh a mí me gusta Estar sola Pero que el viento Me está tocando Yo creo que Se identifican más En ese lugar Luego tenemos Si tenemos Fire Porque es el Elemento más Fuerte Nos lo decimos Como Como el abuelito Porque es como Que muy viejo El fuego Es como que Muy hasta atrás No sabemos Cuando comenzó Y no Even though They do say Like you know Que lo Encontraron Que los Los estos ¿Cómo se llaman? Los mirandros Todos Con las piedras Ajá Entonces Pero en realidad Los anunnakis Los anunnakis Los anunnakis Depende Yo sí creo en eso Cuando hablan de eso I'm like Yeah, yes You're right Like earlier When you said The name Ilil Or something like that Isn't that Oh, Gaya Gaya Es madre Gaya es madre tierra Ese es el nombre Porque I don't know If you know Pero madre tierra Es Es a female So Es Gaya Well, that's the creator Es la creación Lo que puede crear Como una madre Yes And do they believe In life after death A lot of them do Y yo creo que sí Yo también Pero Sí, hay momentos Como que nos sentamos A platicar de eso Y como que todas Estamos en el Yo creo que también Porque ya estamos En el mismo Path de Espiritualidad Como que estamos Más abiertas A Pues a todo Pero Sabes de que Sí me di cuenta Mucho en el Retiro de mujeres Que Even though We're on the same Path We do have Different Beliefs Como Políticamente You know Seguimos siendo Las mismas personas Y con diferentes Formas de pensar Pero cuando estamos Dedicadas en algo Es como Like Ok Pues vamos a hacer eso Y a veces Un retiro Piensan Muchas personas Era como Ay Te la pasaste Bien chida No Es trabajo espiritual O sea Te forzas A Aprendes También mucho Trabajas Es como Se llama Dark shadow Como que Vas y trabajas Y te dicen Pues muy bonito Todo Pero ahora Si dime Que es lo Lo más cool ¿No? Que traes Ego Death Algo Sí 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 Totalmente Entonces Mucha gente Que no ha experimentado Retiros así Espirituales Yo sí Lo Recomiendo Sí Porque no Nada más Es como Like Let's just Go to the mountains And have fun No es así Tienes que hacer Con una intención Para heal Sí Eso también Porque si vas Nada más Como que Me ha tocado Mirar a personas Como cuando dicen Mushrooms Fueron dos amigas Que se la pasaron Todo el tiempo Como Ha 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 Y a la hora De la hora Ándale pues Ahí estaban Llorando You know They had a bad Experience Sí Y ellos Ellos tuvieron Una bad Experience Yo tenía Una bella Experiencia Fue Es beautiful To me Y no No tiene Nada que ver Con lo de las películas Que ya ves Que luego ponen Las películas Que Ay Ya no To me No Fue muy bonito And then That It matters How much You take No Because You can Microdose For anxiety And depression Yeah Yeah I don't I don't Usually do Mushrooms I do I do Mushrooms Como de I don't know If you guys Heard Like El Mushroom Coffee Pero Que son Bien Pequeñitas Las dosis I do Every day Si se puede decir Que todos los días Ando bien Y ese café Lo podemos encontrar En el secret menu De Elixir I'm trying To I'm trying To Pero mucha Gente Es Yo no quiero Que la gente Como al rato Me vayan A demandar Yeah You know So lo que Quiero hacer Es Juntarme Con Las personas Que hacen Lo de mi tribe Y hacer Como eventos Donde yo pueda Hacer ese tipo De 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 Te Que No sé si saben Pero hay unas flores O mushrooms Igual Que puedes hacerlos Como en té Like ayahuasca Kinda Pero te pone Como un state De Como si fuera alcohol Pero No te hace daño O sea No te hace daño Como el alcohol Pero si te pone Como tipsy You know Hay eso Que quiero hacer Y se llaman Tónicos Son como Bebidas alcohólicas Porque si le ponemos Mezcal Y ya Eh Viene como que Bien fermentado Con eso Quiero hacer eso Tengo muchas ideas Eh El café De mushrooms A mi me ha ayudado mucho Como que me da mucha energía Y es como que Hoy también me lo tomo Para ir al gym So como que te enfocas So Ya Los mushrooms So I had heard They're even good Palcance The turkey tail mushrooms Yes So there's a blend Donde vienen muchos No sé el nombre Ahorita No me acuerdo el nombre Pero es un blend Que Yo fui con un doctor Naturista Eh Que igual va ahí Al grupo de De meditación Y él Él fue el que Lo recomendó So I'm like I'm sticking with it Está Está muy bueno Viene como que Muchos Blends De mushrooms Have you had a Paranormal experience Happening Because he likes To talk about paranormal I do I love La llorona Porque tiene papeles Aquí también viene Aquí sale en LA En el pinche LA river Ahí sale Lo enseñó 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 Yo tuve Tengo muchas experiencias Yo Pues yo creo que I'm gonna go back to Where everything started I guess Que a mí me contaron Pues yo tenía Tres años Mi mamá falleció Cuando yo tenía Tres años Y La estaban velando Ya ves que en México Pues sacan las cosas De la casa Y la estaban velando Literally en su caja ¿Verdad? Entonces Pues yo dije Que yo quería ir al baño Y una de mis tías Allá los baños Ya ves ahí en México No sé si sepan Pero Yo vengo de un pueblo Entonces en México Los baños son afuera Entonces me llevaron al baño Y me dijo Mi tía Aquí me llamas Cuando ya Cuando ya termines Para que te limpie Yo tenía tres años Y entonces Mis tías Pues se vinieron Hacia la sala Donde estaba Pues mi mamá Y yo ya venía Con mi vestidito Y mi Chorcito arriba ¿No? Y Mis tías me dijeron Ven por acá Te vamos a limpiar ¿Por qué? Y yo apenas Empezaba a hablar Entonces me Le dije No Ya mi mamá Me limpió Entonces Ellas cuentan Esa historia Y cuando la cuentan Es como que Pues yo no me acuerdo De nada Pero cuando la cuentan Es todas Sí Así pasó O sea No nada más fue una tía Sino que todas las que estaban ahí Todos Ajá Y entonces pues empezaron a llorar Que porque Pues si mi tía me trató De limpiar Y literal Ya estaba No estaba sucia Entonces Fue como que Esa fue la primera experiencia Que yo recuerdo Que ellas me dicen ¿Verdad? Después de ahí Siempre en la casa De mi abuelita Yo me creí con mi abuelita Donde vive mi mamá Eh Nos aventaban Piedritas blancas Era como que Bien raro Porque en el campo Puedes encontrar Cualquier Otras piedras Los duendes ¿O qué? Nosotros decíamos Bueno en la casa De mi abuelita Nosotros decíamos Que había Chaneques Chaneques Entonces este Y luego Al lado de la casa De mi abuelita Vivió una señora Que supuestamente Hacía brujería Entonces ya Te imaginarás Eh Pero Nosotros creíamos Cuando nos aventaban Esas Little pebbles Eran like Bien bonitas Como guay Y como transparentes Como like Crystals Kind of crystals Nos los aventaban De repente Cuando andábamos jugando Y nosotros decíamos Que era mi mamá Porque pues éramos Tres niños Y mi primito Entonces era como Like Oh it's my mom Vamos a agarrarla So íbamos La agarrábamos La piedrita Porque se podía Identificar Entre las otras piedras Íbamos La agarrábamos Y lo poníamos En un altar Porque mi abuelita Pues tenía el altar De mi mamá Con De nuevas Imágenes católicas Y ahí las poníamos So toda la mesa Estaba llena De esas piedritas Que nos aventaban Y No era yo Que lo inventaba Sino que A muchas de nuestra familia Les pasaba Y poníamos ahí Las piedritas Y eso sí me acuerdo Tendría como Seis Siete años Y Yo creo que cuando tenía Como nueve Diez años La otra experiencia Fue Que yo miré A la llorona De verdad Porque Vivíamos Al lado del río Como a Dos Una Dos casas Del río Nuestra casa De mi abuelita La tercer casa Y Cuando se Subía El río Pues nos teníamos Que desalojar Nomás una vez Fue como que ¿Cómo se dice? Que teníamos que desalojar Pero esa vez Era fiesta De De mi abuelita O sea Estaba festejando su Creo que sus Sus cincuenta años De matrimonio Y cerraron la La calle Donde vivíamos Pues ahí ves que en México Se hace Como ellos quieran Cerraron las calles Y Andábamos jugando Como Como a las once Doce de la noche Y andábamos jugando A la pelota O sea la pelota Alguien la pateó Y se fue Para allá Para el río Pero allá No hay luz De aquel lado Pues no había Todavía Es un pueblo Era como Pura Terracería Que le llaman Entonces fuimos Por la pelota Y ese día El río No estaba Lleno de agua Estaba low Como que había Había mucho calor Y ya Todavía no había lluvia Pues Se estaba secando Se estaba secando Ajá Y allá en los ríos Hay este Estos Árboles No No sé cómo se llaman Pero son como Si fueran las Estos Raíces De Tarzan No me acuerdo Cómo se llaman Amates Creo que se llaman En español No creo que se le decían Son árboles Bien grandotes Que traen Esos Esos cosas Como raíces Que van saliendo ¿Verdad? Y me acuerdo Que mirábamos La pelota Y este Y de repente Volteamos a ver Para allá Pues para donde Estaba el río Y miramos Miramos literal Pues es que yo miré Una señora Pero venía flotando Pero te lo juro Que es la ¿Arriba del agua? Sí Pero no había Tanta agua Pero sí había agua Ahí, ¿no? Y aparte ¿Cómo vine? Y yo le decía A mi primito Y no lo miré Nada más Yo era Éramos como tres Mis primos Otros primos Y Cuando la veíamos Venir A los tres Se nos erizó Pues la piel Pero yo me acuerdo Yo me acuerdo Que esa vez Corrimos Desde el río Para la casa Y era como Yo no sé De dónde sacamos Tanta como velocidad Que en un segundo Yo sentía como Que en un segundo Llegamos del río Para la casa De mi abuelita Y cuando nos miraron Pues estábamos Bien pálidos Todos pálidos Y Pero siempre había Como que Esa fue Esa experiencia De la llorona Y se las cuenta A mis hijas Y Y es como que Ok mami Pero ese fue Con la llorona Pero no escuchó nada Sí Sí escuchamos Que se lamentaba Ok No le alcanzó A ver la cara No No Porque Si era como blanco Pero tenía todo Era pelo negro Así A lo largo Pero No se le distinguía La cara Pero si Yo decía Si era la llorona Porque pues Era así como Nos contaban Y sintieron Todo Sí Y de tantos años De vivir ahí Nunca había pasado O sea Siempre escuchábamos Historias Pero esa vez Nos pasó Y si fue como que bien Ya después No jugaron Tan tarde No Y era Era una de las veces Como nada más Cuando había fiestas Que los adultos Ya andaban bien Pedos Ni nos dejaban andar Por allá Eh Pero ya Se nos quitó la maña De hacer eso Sí Y esa es la más fea Que se recuerda De México sí O aquí también La ha pasado Aquí sí ¿Qué dijo Cuando se vino Acá en Estados Unidos Acá no viene No me siguen Acá no pasa Yo creo que Yo creo que siempre Desde chiquita Fui como que muy Como receptora De recibir esas Esas cosas Sensible Ajá sensible Pero yo nunca tenía Miedo Tengo un hermano Que es más grande Que yo Que él siempre Él siempre tenía Mucho miedo Nos mandaban Eh Como en las noches A Ya es que luego Las abuelitas Cuelgan la ropa A los tendederos Íbamos Y íbamos A agarrar la ropa Y Mi abuelita Siempre lo mandaba A él como Para que nos acompañara Pero era el único Que no quería Regresarse hasta allá Porque le daba miedo Entonces Andábamos en chinga Agarrando la ropa Y él aquí como Yo las cuido Pero nomás Porque no quería Ir más para allá Lo mandaba a ustedes Ajá Eh Y entonces a mí nunca A mí nunca me daba miedo No sé por qué No sé Y luego las películas De horror A mí no me No me hacen nada No sé ¿No le da miedo Entonces todo ese tema? No, nada de eso No Es que si uno le hace caso I feel like I don't know You feel it more energy Y todo eso Cuando una vez Sí me dio mucho miedo Fue cuando Ah Todo eso cambió Cuando Quedé embarazada Yo quedé embarazada Los Ibas a tener Dieciséis años Y este En ese entonces Íbamos mucho Al suami Y comprábamos Libros de Como a mí siempre Me gustaba Como cosas de De terror Como Me gustaba mirarlos Y leerlos Películas Y así Pero no me espantaba Entonces Yo me acuerdo Que esa vez Fuimos al Al suami Y agarramos un libro No sé si lo han Lo han escuchado Eh Se llama Se llama Las cabañitas De Supuestamente Trejo Es un Charlatán Según Como que hay Mucha Muchas personas Que le creen Y otras personas Que no le creen Pues donde sea Pero Él hizo un libro Supuestamente De De que en unas cabañas Había Eh Como demonios Y todo eso En el libro Cuando lo lees Te va relatando Supuestamente Es historia de él De que es lo que iba pasando Día a día Pero cuando Después empezó Antes no había YouTube Y eso Back in When I was sixteen No sé No sé qué año Pero no había Nada de eso Entonces yo me vine A enterar Después Que supuestamente Eh O no Salió en En hoy En la televisión Que Las personas Que estaban Leyendo Esos libros Estaban teniendo Actividad paranormal En sus casas Cuando nos dimos Cuenta Yo y el Baby daddy De lo que Pasó en la tele Era como Todo eso Estaba pasando Aquí Y nosotros Nos dimos cuenta Cuando ya habíamos Tirado el libro Porque tuvimos Que tirar el libro En la casita Donde estábamos Estaban pasando Muchas Muchas cosas It was like A portal Literally Y a mí me pasó Cuando yo estaba Embarazada So yo me di cuenta Que cuando Y ya después Cuando tuve a mi otra Hija también So me di cuenta Que cuando estoy Embarazada Soy más sensible Y puedo mirar Y puedo mirar más cosas Llegué a mirar Demonios Like Literally En la cuna De mi bebé Todavía ni nacía Mi bebé Y yo los podía mirar Alrededor de la De la cuna De mi bebé Eso era como Like Traumatizing De que Vamos a vivir aquí Y vamos a traer Un nuevo bebé Y aquí van a estar You know ¿Te acuerdas? ¿O qué te sientes? Ahí sí Ahí sí me dio mucho miedo Porque Pues estás sensible Estás en En una etapa De que pues You want to be happy You know Like you're excited For the baby ¿Y qué hiciste Cuando Cuando mirabas Ese día Me acuerdo que Que yo pensaba Que estaba soñando Y yo desperté Al papá De mis hijas Le dije Yo necesito Que me Que me digas Si estoy soñando Like Literally Me paré a la cama Y le dije Do you see Like Lo miras 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 lo que viene Y él decía No Y yo miraba Pues literal A un Miré una vez Un como Tipo cabra Hombre Como un hombre Pero cabra Que estaba ahí Abajo de la cuna De mi bebé Y se miraban Sus pezuñas You know Like Como cosas aquí De la cabra Y Me acuerdo Que yo no sé Por qué Pero mi cuarto Estaba pintado De color Burgundy Como vino Color vino Y Como al segundo Día De que pasó Todo eso De que Yo miré Eso Lo pintamos Blanco Un amigo Del trabajo Nos dijo Porque yo le platiqué Yo todavía estaba Trabajando Y me dijo Pinta tu cuarto Blanco Like Eso no está bien So ahí andábamos Pintando Todo el cuarto Blanco Pensábamos Like Ok ya se va a salir No En la casa Literal En la casa Se escuchaban Que aventaban Los gabinetes O sabes Que escuchaba Cuando que prendían La estufa Sabes Cuando ese ruidito De tic 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 Ya Entonces Este Después yo dejé De trabajar Mi El papá De mis hijas Se iba a trabajar Con mi hermana Y mi hermano Vivíamos juntos Y yo me quedaba sola Entonces cuando yo me quedaba sola Era Era un horror Porque Yo me quedaba en el cuarto Supuestamente yo Ay ya está De blanco Ya Like Ya no tengo cortinas I'm safe Ajá Como cuando te tapas Cuando estás chiquito Y oh nada me va a pasar Y las luces prendidas Ajá Y yo como que trataba De pensar Oh pues El bebé Y que tratar de acomodar Sus cositas Pero no Se escuchaban cosas Que abrían las puertas Y luego nosotros Mi hermana le echaba la culpa Que porque Agarrábamos cosas Como de la segunda Porque a mí me gusta mucho Ir a la segunda Así comprar cositas Entonces Mi hermana me decía Es que tú Fueses a la segunda Y trajiste Esa almohada O cosas así Y yo sí creo en eso Pero antes como que No le ponía mucha atención Eh Pero yo creo que no era eso Yo creo que sí fue El libro Oh No te terminé de contar Nosotros tiramos el libro Pero el libro Volvió a aparecer En la casa ¿Qué? Y yo Y mi papá Me acuerdo que mi papá Nos regañó Porque nos dijo Están leyendo esas chingaderas Algo les va a pasar Cuando nos Cuando miramos En las noticias Eso de No las noticias En ese programa Fue como like Oh mi papá tiene razón Tiramos el libro Y al otro día Ese libro ya Estaba en la En el cuarto De nosotros Casi como un tipo Yeah So que intentaron hacer Después Lo tiraron Lo quemaron Lo tuvimos que quemar Eh Mi El papá de mis hijas Lo quemó Pero fue como que muy Como ya Hay que olvidarlo Porque él Él era como de Ay no No es eso ¿Sabes tú? Ándale Así como que no No es cierto Y yo Sí Sí es cierto Sí es cierto Yo creo que eso Fue lo más fuerte Que vivimos Ya después del libro Ya no Paró Paró todo Después del libro Lo quemamos Sí pararon Cosas Pero nos tuvimos Que salir de ahí Una porque Ah porque Nos dimos cuenta Oh Mi papá Una vez se quedó A dormir ahí Con nosotros Creo que fue como Navidad o año nuevo Ya ves que Te empedan y todo Hasta lo pedo se le quitó A mi papá Porque él no creía Él igual así Como el papá de mis hijas No creía Y yo Sí hay cosas aquí De verdad Y dice que Había una pluma En la mesa Y él escuchó Que estaban jugando Con la pluma O sea Se quedó a dormir En la sala Y él escuchó Que estaban jugando Con la pluma Pegándole a la mesa Y entonces Él se paró Y le aventaron la pluma Damn Entonces era como que Sí Sálganse hija de aquí Ya como que Al otro día Nos dijo No Y se hasta Se me quitó Lo borracho Dice No Necesitan buscar Y ahí fue cuando Creo que sí Ahí fue la Lo que ya Ya era de que Ya vámonos Igual en esa casa Este Las dueñas Nos Nos pues nos enteramos Que la dueña No nos había dicho Que supuestamente Ahí se había muerto Alguien Entonces fue como que El libro Y eso Y todo así como que Empezó a abrir A lo mejor abrió un portal A todo eso Empezaron a salir Cosas Muchas cosas Sí Yo creo que ahí en esa casa Fue cuando vivimos más Este Experiencias paranormales También en la movie The Conjuring Que los objetos Tienen también Energía Ahorita que estabas Hablando De la segunda Muchos de los objetos Que hacían ellos Eran objetos Que se pasaban Sí Monitos El teléfono Este De que lo agarramos De que lo producciones Pasan cosas Medias raras Aquí Hoy Neno No vino a grabar De vez en cuando Suena De vez en cuando Pero yo creo Que también es Como se dice La energía Que tú le des O sea Sí existe eso Porque las energías Se atrapan Se quedan atrapadas Pero también hay como No puedo decir Que rituales Pero lo que yo hago Ahora es Este Primero Esearle como Sage No sé si saben Que es Sage O Palo Santo O hasta con una hoja De canela O de laurel Ruda Un tipo de limpia Ya una limpia En todas las cosas La ropa La limpia de huevos Dale De vez en cuando También le pasamos Los huevos a Neno A Neno De vez en cuando Le toca A producciones De hecho Están por hacer Su annual trip A Oregon Y normalmente Ya les toca Ya casi les toca Su limpia Oh my god No y le pasamos Varios huevos Ah bueno Se pone divertido Dice Ya pero yo Si creo en todo eso Y Yo creo que también Porque crecí en La otra vez me preguntó Un amigo Pero Pero de dónde De dónde haces De dónde miras Todas esas cosas Una porque yo creo Que también como que Me conecto mucho Con la naturaleza Este Pero también Indirectamente Mi abuelita Era muy así De Te dolía la panza Iba y te hacía un té Mi abuelita Antes de que empezara El tiempo de De como de frío Allá Yo soy guerrero Entonces No hay frío Pero cuando hay frío Pues sí nos pega Porque pues Cuando no hay frío Pues no hay frío ¿Verdad? Pero Entonces nos enfermamos Mi abuelita Antes de que llegara El frío Nos hacía Este Ahora sí que Una olla Con Vaporú Eucalipto Y un chingo de cosas Así como de Ramas Y nos ponía A inhalar eso Este Como va ¿Cómo se llaman? Este Ándale así Y pues no nos enfermábamos Y Yo creo que de ahí Como que muy conectada Con Con las cosas Que se llama abuelita Y yo siempre estaba Al lado de ella Yo siempre la cuidaba Desde chiquita Siempre me quedaba con ella Porque pues Nunca me querían llevar A donde iban Entonces Aprendí mucho de eso Aprendí de De sus plantas A veces Íbamos a arreglar las plantas Y agarraba una hoja Y se la ponía aquí En el oído Y yo Amá ¿Para qué es eso? Ah porque Dolor de cabeza O cosas así Entonces Yo sé Yo sé mirar como Como decir Un aguacate Como a veces lo miro de lejos Ah mira un aguacate Pero sin tener los aguacates Nomás la hoja Como el mango O sea sé diferenciar Todo eso en las plantas Y aparte pues también Me gusta todo eso Ya Pero yo creo que también También eso tiene mucho que ver De Eh Mi negocio creo Que estoy muy conectada En eso por Por mi abuelita Porque pues de ella Aprendí casi todas las cosas Como de cocinar Y a nosotros no nos dejaban Bueno a mí No me dejaban estar en la cocina Cuando ella estaba cocinando No sé por qué Pero yo siempre miraba Luego miraba como que hacía Sus frijoles O cosas así Y le aventaba Que hoja de laurel Y cosas Hojas así Y ya ahorita que ya estoy grande Decía Ay mi mamá le echaba eso O sea mi abuelita Le echaba eso Pero nunca nos dejaban Estar en la cocina Entonces sí Y la medicina Viene de todo eso De la naturaleza Sí Todo lo que se hace Yeah Nomás es un Un Químico No sé Bueno gracias por darse el tiempo De acompañarnos hoy Gracias Go follow her on social media They're good La verdad Recomendado Este Y Aquí en la producción Le echaste más ginger Yo no sé que le echó Mejor la producción Se pasó Mejor Lo hubiera hecho yo Ya Esto Y en un futuro Piensas tener más horas Como Dices que cierras a las dos A lo mejor Abrir cierto punto Y cerrar Y volver a abrir En la tarde Sí Ahorita Lo que estoy más Como queriéndome enfocar En como Farmers market Y eventos Donde haya como Healthy Fairs Porque sé que ahí va a haber Como que Más O sea La gente va por eso Para ir Encajar más Ajá Y pues ahí Lo que ahorita Las horas que hago Es como para Los followers Que tengo Como like They make pre-orders Entonces ya voy Y se los hago You know Pero sí Yo creo que sí Los fines de semana También quiero abrir Como en las tardes Esa es mi idea De abrir en las tardes Y hacer Oh porque también Hago waffles Con You know Strawberry Nutella Y así Bien rico Entonces este Yo que me quiero Poner a dieta No pues no se va a poder Pero sí Entonces quiero hacerlo Eso los weekends Y ahorita que ya viene El summer Que a veces Estás así en la tarde Y que quieres Como un snack Yeah Y ayuda al tiempo Que oscureces más Más noches Y que la gente Anda queriendo Un ice cream O algo Por el Yeah If you want to Take us on a date Or something O sea este ¿Cuánto tenemos En la cuenta El garage We're overdrafted We're overdrafted Así que suscríbanse Raza Denos un like Porque es lo que Nos ayuda a nosotros A seguir Haciendo podcasts Por ustedes Y también ¿Dónde la pueden encontrar? En la página Bueno En el Instagram Ya estoy pedo También yo No Mi Instagram Es The Underscore El palito Elixir Uno Porque Primeramente Dios Va a venir Dos y tres Y cuatro Entonces Yeah Y a ver si luego Nos acompaña Para another episode ¿Verdad? O a ver si nos invita Allá Y nos vamos Para allá Un retiro espiritual Oh yeah También les voy a dar Esa información Yo quiero I want to do Ayahuasca So If you guys are down I want to do Zapito Which is Something similar Oh yeah Pero I think Como lo que me han dicho En meditación It calls you Like it will get to you You know Y también los mushrooms Ya para La otra que me inviten Les platico Cómo fue que llegué A los mushrooms Porque yo no tenía idea De que De que yo quería hacer mushrooms Fue como que sí quería Pero se me estaban poniendo Muchas trabas Pero eso es para la otra Para que estén pendientes Para part 2 A ver si Para la otra Si van Ya no sé Le vamos a tener que dar Otra limpia de los huevos Extra Un paquete De 64 huevos Para Ahorita que están baratos Sí Pues muchas gracias Y este fue otro episodio Del Garage Cast Buenas noches Raza